La última encuesta que se levantaba unos días de la elección de 1988 mostraban que el PRI iba a dejar de ser el partido prácticamente único. México llegaba a su fin en aquellos tiempos a un sistema político propiamente controlado y dominado por un solo partido y finalmente por un solo gobierno. El Partido Revolucionario Institucional estaba sufriendo un quebranto con la escisión a manos de la llamada corriente crítica, lo cual debilitaba su fortaleza electoral. Particularmente el candidato del Frente Democrático Nacional observaba cierta mejoría en las encuestas, si bien es cierto que los estudios de opinión de los años 80 eran mucho más artesanales que los de ahora, de todas maneras se percibía que ese candidato venía creciendo de manera importante. Sabíamos ya que se iba a perder prácticamente todo el Distrito Federal, un impacto muy fuerte en la zona conurbada de la Ciudad de México. El Ineo Cárdenas ganó el Distrito Federal y parte de la zona conurbada, pero perdió el resto del país. Cada quien tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propias cifras. Y las únicas cifras que valen para la elección de 1988 están en las actas depositadas en el Archivo General de la Nación. Primero no había encuestas públicas, esto es, no había la costumbre de dar a conocer encuestas. Pero algunas noches, un par de noches, dos, tres noches, llegando yo a casa, me encontraba yo a una persona, una mujer joven, que me decía que su esposo me mandaba a estas encuestas, que él trabajaba en la presidencia. Y recuerdo que alguna de las últimas encuestas me daba a mí por arriba de los demás candidatos. El día de la elección, en la noche, no hubo resultados oficiales, porque venían muy competidos. Uno, dos, venía ya el ambiente muy efervescente, muy de inestabilidad, casi de choque, cuando el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, dijo que se había caído el sistema de cómputo. No hay elementos que yo haya conocido para suponer o para sostener que ese lapso en que se suspendió la votación haya sido para manipular la elección presidencial. La ley electoral de entonces no preveía el que el organismo electoral tuviera el compromiso de producir resultados electorales, ni la propia noche ni los días siguientes. En 1988, el país no contaba con mecanismos de precisión para contar los votos simplemente en una elección competida. ¡Aquí los presidentes! ¡Aquí los presidentes! En primera instancia tuvimos tres grandes candidatos a la presidencia de la República, cosa que no había ocurrido desde que teníamos memoria. La negociación como tal se dio en los días posteriores, no en las horas de la elección. El pacto fue con la derecha, pero está suficientemente documentado. Cuando yo iba entrando a Los Pinos, iba saliendo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y él, con la ironía e ingenio que le caracterizan, sencillamente me dijo, hay una gran diferencia. Las reuniones de ustedes son secretas, las de nosotros son discretas. Salinas de Gortari se pone de acuerdo con el PAN para traicionar a Cárdenas y a Croutier. Aquí se trató de reunión privada que yo sostuve con el ingeniero Cárdenas después de la elección presidencial de 1988. La reunión con Cárdenas terminó siendo fallida. Ahí yo creo que Salinas decide, aquí no hay nada que hacer, me alío con el PAN. Camacho fue y negoció con cada uno. Cuauhtémoc se negó a negociar, por supuesto, aunque por ahí Porfirio Muñoz Ledo dice que Cuauhtémoc se reunió en privado con Salinas, siendo ya Salinas casi dictadado presidente electo, y sobre todo con el PAN, que era Luis H. Álvarez. El PRD recién fundado decidió mantenerse al margen, pero eso no quiere decir que no se dialogó con ellos. Se dialogó con el ingeniero Cárdenas, se dialogó con el propio Porfirio Muñoz Ledo. Era muy difícil que Cuauhtémoc tuviese algo más que la protesta pública para forzar o inducir esa negociación. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. En cuanto a la elección mía en el año 89, se ha calculado de que hubo un acuerdo y yo fui consecuencia de eso. Más sin embargo, yo siempre he contestado que los votos de los bajacalifornianos fueron abrumadoramente a mi favor. El mismo Cárdenas fue un PRIista muy distinguido. Porfirio Muñoz Ledo fue presidente del PRI y en ese momento él empieza a decantarse hacia las filas de la oposición. Yo siempre tenía un gran respeto por el ingeniero Cárdenas y él me hizo una reflexión que pareció profética porque me dijo, si yo gano, sin duda trataré mejor al expresidente de lo que lo tratarán aquellos que resulten de su propio partido. Salinas era un hombre, pues yo no lo calificaría de buen orador, era un hombre muy inteligente que tenía la posibilidad de hilar las cuestiones, pero no le llegaba al gran público. Cárdenas realmente es un pésimo orador y tiene cara de esfinge, no es un hombre realmente muy atractivo y sin embargo empezó a juntar gente y gente. Dentro de las principales reformas que se lograron en el tiempo de Salinas con la contribución del Partido Acción Nacional podríamos mencionar tres o cuatro. La reforma educativa de aquel tiempo, toda la cuestión que cambió el marco jurídico de la reforma agraria. Y está también el reconocimiento de las iglesias. Mi madre, maestra normalista, compartiendo las luchas del magisterio en nuestro país, formada en una cultura de la masonería, del ultraliberalismo, pues también ultraliberal en cuestiones religiosas. Salinas inaugura, yo diría de manera audaz, un estilo importante, un pacto con la jerarquía católica. Acabó dejando que se construyeran las instituciones neoliberales que nos han hecho tanto daño a los mexicanos desde hace 30 años. A mí lo que me animaba era el liberalismo social. Cuando llega el presidente Salinas, se le da muchísimo más fuerza al programa de desincorporación o privatización, como se le quiera llamar. Cometió también un cierto delito en lo que eran las reglas de la privatización, porque no abrió. Sí privatizó, pero no abrió. ¿Cómo es posible que el Estado tuviera hoteles, fábricas de bicicletas, de telas y hasta cabarets mientras no había agua potable en las colonias populares, las calles no estaban pavimentadas y las escuelas estaban desatendidas? En el momento de la reforma, se está diciendo, el ejido se va a privatizar, van a vender sus tierras. Hace casi 30 años de esa reforma y siguen habiendo los mismos 27 mil ejidos hoy que existían entonces. Pensaban que se podía construir una nueva organización o que al partido en el gobierno se le dejaba de lado. Transformar el Partido Revolucional Institucional en un partido de solidaridad. Solidaridad, unidos para progresar. México no podía mantenerse aislado y bueno, pues era una buena apuesta realmente en acercarse al mercado más importante del mundo que era Estados Unidos y de pasadita al de Canadá. Tres palabras para definir ese hombre. ¿Mantienes tu pregunta? Un hombre admirado y repudiado. Cuando alegan que tenía el presidente de la república tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. El Centro de la Nación me propuso que nos esperáramos a que llegaran todos los votos. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país. El escenario no era sencillo. Un conteo de votos favorable no iba a ser suficiente para Carlos Salinas de Gortari y su partido. La gente ya se había expresado en las urnas, pero los números no eran claros. ¿Se ve? ¿Cómo se hubo fraude? México era una nación en busca de su destino y estaba al borde de un vacío en el gobierno. Necesitaban que la Cámara de Diputados validara el triunfo, pero no tenían los votos para garantizarlo. Si anulamos la elección, ¿quién se va a quedar? Vamos a tener que nombrar un presidente interino, se va a ir el dinero, va a haber fuga de capitales, inestabilidad. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El ingeniero Cárdenas expresó su convicción de lo que había sucedido en la elección y a esa conversación me acompañó Manuel Camacho. Y Manuel Camacho terció para decirle, Cuauhtémoc, esta es una de las elecciones más limpias que han habido y los votos se contaron. Con el candidato de la izquierda no hubo éxito. Negó que se haya reunido con Carlos Salinas, aunque 11 años después tuvo que admitir que sí lo hizo. Cuauhtémoc Cárdenas de pronto reconoce públicamente que efectivamente se reunió con Carlos Salinas. Lo más curioso del 88 a este respecto es que no se trata de un fraude electoral, sino post-electoral. Es decir, los que no calcularon las dimensiones de nuestro movimiento fueron las gentes del sistema, del PRI, del gobierno. No creyeron que llegáramos tan lejos. Por eso hicieron el fraude después de las elecciones. Así se fue trazando el camino. La oposición se había unido en las protestas. Había que separarla, dejar que la izquierda siguiera el curso de su inconformidad y negociar con la derecha. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Negociación y concertación. Esa es la base del juego político. En el PAN se dan principalmente con los dirigentes del partido, con don Luisa Chálvarez, con Diego Fernández Ceballos, el ingeniero Cloutier da su anuencia. Evidentemente se dieron cuenta que la pluralidad del país se había manifestado con enorme fuerza en el resultado de la elección y que con instituciones confiables, la competencia por el poder de manera democrática podía dar resultados que efectivamente permitieran avance en la vida democrática del país. Nadie de nosotros pensaba en lo que se ha dicho tramposamente y sin prueba alguna, que queríamos legitimar la llegada del presidente Salinas. Lo que nosotros creímos era que se necesitaba crear condiciones de gobernabilidad para el país. El resultado fue que al día siguiente de mi toma de posición, invité a la dirigencia del Partido de la Acción Nacional a Palacio Nacional el día 2 de diciembre de 1988 y fijamos las condiciones y las reglas para el diálogo político que nos permitiera la construcción de un sistema electoral confiable. La izquierda sostuvo su posición pública de no negociar con un gobernante que consideraba ilegítimo, pero mantuvo abierto el diálogo en privado. Hubo una ocasión que fui invitado por Salinas de Gortari para tener un encuentro con él con motivo de algún trámite, de alguna iniciativa, de algún asunto político nacional, cuando yo iba entrando a Los Pinos, iba saliendo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Y él, con la ironía e ingenio que le caracterizan, sencillamente me dijo, hay una gran diferencia. Las reuniones de ustedes son secretas, las de nosotros son discretas. Se dialogó con el ingeniero Cárdenas, se dialogó con el propio Porfirio Muñoz Ledo. Ellos no participaban públicamente en las mesas de negociación, pero no estaban ausentes de ellas y fueron escuchados y gran cantidad de sus propuestas debidamente plasmadas en el nuevo sistema electoral. Todas esas negociaciones políticas iniciadas tras la elección fueron de un candidato con sus oponentes. El gobierno y el árbitro electoral no tomaron parte. ¿Ese árbitro era confiable para el candidato? El priista Carlos Salinas de Gortari, todavía sin la investidura presidencial, mostró su poder político. El secretario de Gobernación no formó parte activa de estas negociaciones, sino más bien espectador. Como todo hace pensar que el propio presidente de la República tampoco, sino que la negociación estuvo a cargo de la cúpula del PRI y en especial del candidato. Bartlett, que era secretario de Gobernación, yo creo que él jamás simpatizó, obviamente por razones naturales, con la candidatura de Salinas. Creo que tampoco nunca colaboró activamente o de manera comprometida para que las cosas salieran bien. La carrera presidencial de 1988 inició el 8 de noviembre del año anterior. Carlos Salinas de Gortari rindió protesta como candidato del PRI. ¡Carlos Salinas de Gortari! Al día siguiente, inició la campaña en Anenecuilco, Morelos, en la casa donde nació Emiliano Zapata, ícono de la Revolución Mexicana. Pero pasaron solo 10 días antes del primer tropiezo, la gran crisis económica que enfrentaba el país. Por supuesto no fue nada fácil porque, como pasa siempre en este tipo de crisis, pues hay pérdidas de todo tipo, patrimoniales y de todo tipo, y eso no era una buena noticia, ni es una buena noticia para el candidato de un partido en el gobierno. En apoyo al Pacto de Solidaridad Económica, las tiendas ofrecen 30% de descuento en sus mercancías. El gobierno tuvo que devaluar 55% el peso y liberar el tipo de cambio para evitar que se consumieran las reservas internacionales. De enero a diciembre de ese año, la moneda mexicana perdió el 192% de su valor y la inflación fue del 160%. Fue un verdadero cataclismo social y económico, pero en un diseño que permitió que a lo largo de 88 se estabilizara la economía y se empezaran a revertir los efectos de ese drástico, drástico cambio económico de finales de 87. Como candidato del partido en el gobierno, Salinas enfrentaba reclamos y protestas en sus actos de campaña. El 15 de diciembre de 1987, el presidente de la Madrid firmó el Pacto de Solidaridad Económica con los distintos sectores productivos. Esa sería la base para recuperar la estabilidad, pero significaba tomar medidas impopulares y dolorosas. La idea de un pacto de solidaridad se da en la época en que Pedro Aspe era el secretario de Programación y Presupuesto. Cada quien ponía su parte. Los trabajadores se amarraban el cinturón para no pedir incrementos salariales por arriba de la inflación. Los patrones trataban en un momento dado de no incrementar los precios y el gobierno trataba de darles facilidades. Para este año de 1888, ustedes nos autorizaron un endeudamiento externo neto de 2.300 millones de dólares. Y de hecho, hay un desendeudamiento de alrededor de mil. Los sectores concertaron un control de precios, pero antes tenían que alinearse con la realidad que se estaba enfrentando. Así es que de la noche a la mañana, la gasolina, el gas licuado y el diésel aumentaron 85%, igual que las tarifas telefónicas domésticas. La electricidad, 84%. Y el azúcar, 81%, entre otros incrementos escandalosos. Ahí es donde se da el quiebre y la ruptura que es fundamentalmente social y que va a explicar que la candidatura del Frente Democrático Nacional, que en sus primeros meses no levantaba prácticamente ninguna simpatía, se convirtió finalmente en la segunda fuerza en el proceso. La campaña de Salinas enfrentaba un escenario tan cuesta arriba como el de la economía. Fue proceso el que en enero de 1988, ya arrancada la campaña, publicó una nota del periodista Elías Chávez que decía más o menos así, van a enfermar a Salinas, le quieren quitar la candidatura porque no dio el ancho. Los primeros dos meses del crucial 1988 le fueron particularmente adversos. La crisis se acentuaba lejos de comenzar a ceder. Los aumentos de precios eran cosa de todos los días. Por primera vez que en un mitin se le enfrentaban al candidato del PRI a la presidencia de la república, que le lanzaron palos, que le mentaron a la madre, que le tiraron cosas encima. Eso fue el 10 de febrero. En un mitin de campaña en San Pedro de las Colonias, Coahuila, Salinas y su comitiva fueron apedreados por simpatizantes de su adversario, Cuauhtemoc Cárdenas, a quien también esperaban. Para marzo, el panorama comenzó a estabilizarse. El candidato PRI estructuró su discurso de manera distinta. Antes del abandono de las cosas, nos interesa el dirección de la gente. Elegimos, por ejemplo, una frase que decía que hable México, con la idea de que fuera la campaña no un ejercicio solamente unidireccional, sino que recogiera todas las voces, las opiniones, las demandas, los planteamientos de los distintos sectores de la población. El cambio de estrategia consistió en presentar propuestas específicas para cada región que visitaba. El PRI demanda que ya no suba la gasolina. El PRI exige que ya no aumente el precio de la leche. El PRI pide que en los hechos no suba el costo de transporte. Inusual. El candidato del PRI protestando contra las medidas económicas del gobierno priista. La racha ascendente comenzó en Chihuahua. En ese estado coincidieron los tres candidatos principales. Cárdenas, de la izquierda, alentaba la percepción de que el crecimiento vertiginoso en sus preferencias sería suficiente para ganar la elección con amplio margen. En ese momento yo era alcalde en la ciudad de Ensenada, en Baja California. Y pues yo acababa de ganar las elecciones. Pensaba que el señor Cloutier iba a arrasar en Baja California. Y resulta que en mi estado ganó con Temo Cárdenas. Manuel Cloutier, de la derecha, llegaba a la contienda por el poder político desde el entonces atribulado poder económico. Su campaña era un constante llamado a la resistencia civil pacífica, marcando billetes con leyendas políticas y llamando al boicot de las marcas y de los medios de comunicación a los que señalaba como oficialistas. 1988 fue un año asombroso y extraordinario en términos políticos. ¿Por qué? Porque en primera instancia tuvimos tres grandes candidatos a la presidencia de la República, cosa que no había ocurrido desde que teníamos memoria. Carlos Salinas era el candidato del PRI, el partido en el gobierno, en el gobierno, ubicado ideológicamente en el terreno de centro izquierda. Eran dos candidaturas muy importantes. El ingeniero Manuel Cloutier, un luchador a lo largo de muchos años reclamando procesos democráticos y de mayor participación y encabezando la candidatura del Partido Acción Nacional. Y el ingeniero Cárdenas, que recientemente había decidido modificar su pertenencia al PRI y él encabezar en ese momento la fórmula para ser candidato presidencial. A partir de marzo, la campaña salinista tomó un nuevo impulso. Sonora, la tierra de su coordinador de campaña, Luis Donaldo Colosio, quien seis años después sería también candidato a la presidencia de la República. Veracruz, donde los actos de proselitismo le sumaron un millón de personas y comenzó a delinear las propuestas más importantes de su oferta política. En Cuatrociénegas, Coahuila, la cuna de Venustiano Carranza, anunció su plan para insertar a México en la vida internacional. En Monterrey, Nuevo León, Estado Industrial, habló de impulsar a las empresas y sus mercados en México y el mundo. Aquí hemos podido romper la piedra y levantar la industria. Aquí hemos podido desafiar al desierto para ser ciudades ejemplos del país. En Puebla, se comprometió a un desarrollo cada vez mayor de la democracia y en Chalco, en el Estado de México, se manifestó por la solidaridad y la justicia social. Para junio, el último mes de la campaña, el Pacto de Solidaridad Económica ya estaba dando sus primeros frutos. La inflación iba a la baja. Era el momento de un nuevo recorrido por todo el país. Así, transcurrieron las campañas hasta el cierre, el domingo 2 de julio. Cloutier y Salinas hicieron el suyo en el Zócalo de la Ciudad de México. Claro que en horarios y con seguidores distintos. Mi compromiso es encabezar la esperanza y conducir el esfuerzo de los mexicanos para hacer la realidad. El diálogo democrático será práctica permanente de gobierno. Las encuestas no eran una práctica pública común, ni eran parte de la cobertura frecuente de los medios de comunicación. Cuauhtémoc Cárdenas niega haber tenido conocimiento de esas encuestas, aún cuando habían sido publicadas en diferentes medios de comunicación, entre mayo y junio de 1988. Todas daban a Carlos Salinas la ventaja entre 38 y 61% de las intenciones de voto. Primero, no había encuestas públicas, no había la costumbre de dar a conocer encuestas, pero algunas noches, un par de noches, dos, tres noches, llegando yo a casa, me encontraba yo a una persona, una mujer joven, que me decía que su esposo me mandaba estas encuestas, que él trabajaba en la presidencia, y recuerdo que alguna de las últimas encuestas me daba a mí por arriba de los demás candidatos. Sabíamos ya que se iba a perder prácticamente todo el Distrito Federal, un impacto muy fuerte en la zona conurbada de la Ciudad de México, en la tierra del ingeniero Cárdenas, Michoacán, Guerrero y en Baja California. Sí sabíamos que iba a haber impactos regionales muy importantes y que iba a terminar la época de partido prácticamente único. La jornada electoral del miércoles 6 de julio de 1988 fue una de las más vigiladas de la historia mexicana. Los partidos y organizaciones que integraban el Frente Democrático Nacional habían anunciado que tendrían representantes en el 92.2% de todas las casillas. El PAN haría lo mismo en el 85%. Aunque sí hubo incidentes, ninguna organización civil ni medio de comunicación documentó que se viera el caos generalizado que muchos esperaban. El día de la elección, en la noche, no hubo resultados oficiales porque venían muy competidos. Uno. Dos. Venía ya el ambiente muy efervescente, muy de inestabilidad, casi de choque, cuando el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, dijo que se había caído el sistema de cómputo. Esa noche del 6 de julio de 1988, se dio la conocida caída del sistema. Manuel Bartlett, quien paradójicamente se convirtió años después en un personaje relevante en diversos partidos de izquierda, era en ese entonces el secretario de Gobernación. Había acordado con los partidos un procedimiento de información que no era parte del conteo oficial de los votos. Se trataba de uno que había diseñado para él uno de sus asesores, Oscar de la C, que recibía datos vía telefónica en una terminal de computadora de la época en la Secretaría de Gobernación y que los transmitía concentrados a terminales ubicadas a 8 kilómetros en el Registro Nacional de Electores para que los partidos políticos pudieran consultarlos. Los primeros que llegaron, que fueron los de la Ciudad de México, los alrededores, los fueron terriblemente favorables. Y eso la gente lo sintió. Como empezaron a fluir datos que efectivamente beneficiaban a la candidatura de Cárdenas, el sistema, el gobierno, las autoridades que manejaban y manipulaban la elección, tomaron la decisión de suspender la información de aquel momento para que empezaran a fluir informaciones de otras partes de la República y empezara a compensar y, en su caso, a superar a Cárdenas. Cuando ese sistema dejó de dar datos, se despertaron aún más las suspicacias. Yo tomé la palabra y le reclamé al secretario de Gobernación que se había caído el sistema. Y, de alguna manera, se tomó en el doble sentido, de caerse o de callarse, que para mí era lo mismo. La frase de Diego Fernández de Valles fue muy ocurrente y describió una situación que se estaba viviendo. Y volvemos al punto central. No había un mecanismo establecido para tener resultados inmediatamente después de cerradas las casillas. No había el mecanismo de cuenta rápida, no había el mecanismo de encuesta, de salida de casillas. Esos que, a partir de la elección de 1994, se han convertido ya en una práctica normal en las elecciones en nuestro país. La duda estaba sembrada y contribuyó a la percepción difundida de que se urdía un fraude. Si gana Cuauhtémoc Cárdenas, ¿le van a entregar el poder? Y si gana Salinas de Bocortari, ¿va a haber una segunda revolución mexicana? Era algo que preocupaba realmente, pero al mismo tiempo nos parecía que era inédito en México y que iba a cambiar la historia de ese país. Los candidatos opositores se unieron e hicieron un sonoro llamado a la legalidad. Mientras, el conteo oficial de los votos avanzaba lentamente. Todo era manual, con paquetes que debían trasladarse físicamente. No había manera de acelerar un proceso que llevaría días, pero ese nivel de incertidumbre no soportaría ni siquiera las siguientes horas. A las 4 o 5 de la tarde, tú veías en todas las redacciones los títulos prácticamente ya hechos. Ganó Salinas de Bocortari, ¿no? El PRI de nuevo, en fin, cosas por el estilo ya preparadas por las mesas de redacción. Lo que pasó más tarde, hubo que tirar muchos titulares, ¿verdad?, a la basura. Sin datos oficiales, la noche era crítica. Los noticieros no tenían números concretos que informar. Los periódicos no definían sus primeras planas. La falta de certezas acentuaba las sospechas. En ese marco de expectativa, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jorge de la Vega, pronuncia en Insurgentes Norte esta declaración de triunfo. Fue una declaración, yo creo, que demasiado triunfalista. Información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable. Recordemos que esa declaración la hace el presidente del partido. No la hace el candidato del PRI, sino hasta un buen rato después. Eso fue, como digo, la expresión o el síntoma de que, como no teníamos todavía toda la información o la documentación completa en la mano, naturalmente lo que se hizo fue tomar una decisión táctica y salir a dar esta declaración que permitiera, en efecto, impedir o frenar los vacíos que en términos de comunicación social son letales. La idea era que esa declaración del presidente del PRI fuera recogida como noticia por la mayoría de los medios. Cumplió su objetivo, pero con los ánimos tan encendidos, la oposición se inconformó de inmediato. Se redactó un pequeño texto que se envió a la prensa, en donde la comisión establecía que siendo el único órgano capacitado legalmente para producir resultados electorales y declarar triunfos, desconocía cualquier declaración que otro hubiese hecho. Otra vez se evidenciaban los tropiezos entre el gobierno y el equipo de Salinas y la incertidumbre se extendió a las horas y los días siguientes. Lo más grave de esa noche fue el vacío informativo desde el gobierno e incluso desde los partidos opositores. Entonces, cuando hay vacío, lo que se crean son rumores. Finalmente, los números oficiales tuvieron la palabra. El 13 de julio, a las 9 de la noche, siete días después del cierre de las casillas, la Comisión Federal Electoral dio a conocer que Carlos Salinas obtuvo el triunfo con el 50.35% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas quedó en el segundo lugar con el 31.12. Y Manuel Cloutier, el 17.07. Debatamos lo que se puede hacer en base a hechos objetivos, las actas. Y vamos a las actas. Lo que las actas dicen es que el quedato del PRI ganó con 50% de la votación. Yo dejaría de lado los adjetivos y diría, cada quien tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propias cifras. Y las únicas cifras que valen para la elección de 1988 están en las actas depositadas en el Archivo General de la Nación. La oposición continuó sus protestas. Lo hizo con recursos legales ante el recién creado Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero también con movilizaciones, plantones y mítines. Que de una casilla a otra, contiguas de un semejante tipo de población, si se recogió un día, daba 7 a 3 a favor nuestro. Si se recogía más tarde, ya daba 6 a 4 en contra nuestra. Y si era de las últimas, ya daba 9 a 1 en contra nuestra. Fue un enorme fraude postelectoral. Como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett era también el presidente de la entonces Comisión Federal Electoral, el árbitro del proceso. Carlos Salinas y su equipo decidieron no esperar a que actuara. Tomaron en sus propias manos la iniciativa y la conducción de la estrategia. Seguir el curso del conflicto postelectoral con la izquierda y negociar con la derecha. La Comisión Federal Electoral concluyó sus trabajos a mediados de agosto. Dio información desglosada de 30 mil casillas y dejó pendiente el desglose de otras 25 mil. De esas, solo publicó resultados agregados por distrito. El Tribunal de lo Contencioso Electoral recibió 593 recursos de queja. Ninguna de sus resoluciones modificó el resultado. Los partidos opositores lo cuestionaron, calificándolo como parcial. La declaratoria del presidente electo se logró con el voto de 263 diputados, de los cuales 260 eran del PRI. 83 legisladores de la oposición votaron en contra y más de 150 no estuvieron presentes. Entre los diputados que sí aprobaron la elección estuvieron los intelectuales Andrés Enestrosa y Jaime Sabines. Protesto el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el 58º presidente de México el 1º de diciembre de 1988. La familia Salinas proviene de Nuevo León, al norte del país. Severiano Salinas Cadena fue el bisabuelo. Fue abogado, juez de letras, secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado y registrador público de la propiedad. También era un próspero empresario. Juez de letras de Linares, Nuevo León, originario de Agualeguas, el lugar que nosotros consideramos nuestras raíces, es una pequeñísima población al noreste de Monterrey, muy cercana a la frontera con los Estados Unidos. Se instaló en Linares, donde impulsó el tranvía, la compañía de alumbrado y fuerza motriz, la fábrica de hielo, muy importante para la conservación de alimentos en un lugar tan cálido, y la sociedad recreativa. Tuvo 16 hijos. Uno de ellos, Carlos Salinas Reina. Formado también en los negocios, quien tuvo a su vez tres hijos. Uno de ellos llegó a los pasillos más encumbrados de la clase política mexicana, Raúl Salinas Lozano. Casado con Margarita de Gortari Carvajal, procreó cinco hijos. Adriana, Enrique, Sergio, Raúl y Carlos. Margarita de Gortari fue la primera mujer en el país graduada en economía. Fundó y presidió la Asociación de Mujeres Economistas de México y otras instituciones relacionadas con la docencia. Mi madre, maestra normalista, egresada compartiendo las luchas del magisterio en nuestro país, formada en una cultura de la masonería, del ultraliberalismo. No le gustaba tomar Coca-Cola porque eso le recordaba a los norteamericanos y la mitad del territorio que se llevaron a la guerra de 1846-1847. Y como maestra normalista y un poco derivado de los conflictos de la guerra cristera de los años 20 del siglo pasado, pues también ultraliberal en cuestiones religiosas. El prestigiado filósofo Elí de Gortari era tío de Carlos Salinas. Hombre de izquierda, fue cofundador de la coalición de maestros pro libertades democráticas en 1968 y militante del Partido Comunista Mexicano. Mi tío Elí de Gortari, que fue rector de la Universidad Nicolaita del Michoacán y uno de los pensadores marxistas más serios en el país. Pero sobre todo en ese liberalismo mexicano con las peculiaridades de finales del siglo XIX, que merece un análisis y revisión en la actualidad, ya en la segunda década del siglo XXI, para poder comprender qué quería decir realmente y cuáles eran sus orígenes. Margarita, sin embargo, sostuvo una amistad entrañable con Eva Sámano, esposa de Adolfo López Mateos, presidente que convirtió en secretario de Estado al entonces patriarca de la familia, Raúl Salinas Lozano. Mi padre es un agente que se formó en la cultura del esfuerzo, de niño tuvo que vender periódicos cuando su familia emigró, de su natal Monterrey a San Antonio, Texas. Sufrió la discriminación de los mexicanos en ese estado, pero regresó a México, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, después dentro de la UNAM, en la Escuela Nacional de Economía, entró a trabajar en el gobierno, lo becaron a la Universidad de Harvard, fue el primer mexicano que obtuvo una maestría en administración pública allá y regresó a servir a su país. Profesor universitario y director general de Estudios Hacendarios, en 1952 participó en la redacción de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De 1958 a 1964 fue el secretario de Industria y Comercio, considerado uno de los posibles aspirantes a la presidencia de la República. No se logró. Después de eso, fue director nacional de Precios, delegado de México ante el Fondo Monetario Internacional y embajador en la entonces Unión Soviética. En cuanto a su formación política familiar, Carlos Salinas estaba en medio de dos posiciones aparentemente opuestas. ¿Será el liberalismo, será la izquierda, los dos ejes por los que transitó el joven Carlos Salinas hasta llegar a la presidencia? Sí, había un poco de tensión familiar, pero sobre todo mucho cariño y mucha calidez. Es un poco lo que Hegel llamaba la segunda naturaleza. Si la primera es la genética, la segunda es la de la convivencia. El hombre es él y su circunstancia, decía Ortega, es con muchísima razón. Somos producto de nuestra circunstancia y la primera formación es la familiar, importantísima. Los tres sectores de nuestro partido se han pronunciado a favor de la precandidatura para presidente de la República del compañero Carlos Salinas de Gortario. El 4 de octubre de 1987 fue designado como candidato a la presidencia. De acuerdo con el testimonio registrado por el periodista Julio Scherer García, al ver esto por televisión, su padre se levantó llorando. Carlos Salinas afirmaba que únicamente lo había visto así dos veces en la vida. Lo abrazó y le dijo, nos tardamos 25 años, pero llegamos. La sucesión del presidente Miguel de la Madrid inició en abril de 1986 con los movimientos usuales en su gabinete y la llegada, en junio, de un nuevo dirigente nacional en el PRI, Jorge de la Vega Domínguez. En ese lapso de tiempo, se gestó un movimiento disidente dentro del Partido Revolucionario Institucional. El periódico 1 más 1 lo hizo público en su edición del 14 de agosto. Fue conocido como la corriente democrática. Sus líderes, Cuauhtémoc Cárdenas, quien había sido senador de la República y gobernador de Michoacán, hijo del general Lázaro Cárdenas, ícono de la Revolución Mexicana. Otro era Porfirio Muñoz Ledo, exsecretario del Trabajo y expresidente nacional del propio partido. Cárdenas, según se sabe, quiso ser director general de Petróleos Mexicanos y así se lo pidió al presidente de la Madrid. El presidente de Madrid quiso, estaba en su decisión no hacerlo y eso empezó a generar tensiones. Porfirio que tiene una autoestima muy elevada, un concepto muy elevado de sí mismo, él asumió que él era un poco el intelectual orgánico de esa generación y que a él le correspondía ocupar un poco las primeras filas en ese momento de transición. Al no ocurrir así, ellos empiezan a integrar la corriente democrática nacional. Inicialmente, el objetivo de la corriente democrática era defender la ortodoxia doctrinal del partido frente al proyecto económico del presidente Miguel de la Madrid. Lo consideraban alejado del llamado nacionalismo revolucionario y lo acusaban de neoliberal, una tendencia económica hacia el libre mercado que estaba en boga en el mundo. Había una crisis en la conciencia del sector público respecto de si la línea económica adoptada por el gobierno era la correcta. Un sector del PRI formado tradicionalmente aspiraba a mantener los esquemas clientelares, populistas, estatistas, que el Estado acumulara propiedades mientras el pueblo se llenaba de necesidades, una cerrazón al mundo del exterior y otra que señalaba que había que reconocer las realidades pero con un principio esencial a favor de la soberanía y de la justicia. La corriente democrática no era el único obstáculo político para Carlos Salinas. Joaquín Hernández Galicia, la quina, el entonces poderoso líder de los trabajadores petroleros, le mostró públicamente su inconformidad, envió contingentes de protesta a los actos públicos del abanderado priista y apoyó financieramente con recursos del propio sindicato la campaña del opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Para diciembre, el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa para crear un nuevo Código Federal Electoral que incluía varias propuestas para avanzar en la democratización del país. Planteó renovar por mitad el Senado cada tres años, aumentó de 100 a 200 los diputados plurinominales, creó la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal, reformó la composición de la Comisión Federal Electoral para dar mayor cabida a los partidos de oposición, creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, suprimió la figura de registro condicionado de los partidos políticos y permitió las coaliciones y frentes electorales que después sirvieron al crecimiento de la oposición de izquierda. La llamada corriente democrática del PRI tenía sus propias cosas que decir. Pedían que el gobierno declarara la suspensión del pago de la abultada deuda externa. En el plano político, demandaban que el candidato a la presidencia de la República se eligiera en votación y que los aspirantes renunciaran previamente a sus puestos. Para marzo de 1987, en la decimotercera asamblea del partido, reiteraron sus exigencias. ¿Por qué nos fuimos? Porque nos pusieron contra la pared. Nosotros, todo lo que estábamos pidiéndose es que se cumplieran los estatutos del PRI, que existían entonces, que eran campañas internas de proselitismo, pero que no se cumplían. Nos pusieron a la orilla y se tomó la decisión muy difícil de seguir adelante y de registrar al ingeniero Cárdenas. De los miembros que conformaron la llamada Corriente Democrática fue porque ellos apostaban a otro candidato, más que porque ellos reclamaran precisamente la candidatura como tal. Al inicio de agosto, en una reunión extraordinaria del Consejo Nacional, se marcó el arranque de la carrera por la nominación presidencial. La postura crítica de la Corriente Democrática había hecho eco. El candidato no sería electo por voto, pero, al menos ante los ojos del público, tampoco por el tradicionalmente llamado dedazo. La decisión de presentar a seis miembros del gabinete del presidente Miguel de la Madrid como posibles aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolución Institucional fue una innovación dentro de la tradición del propio partido. El presidente del PRI, Jorge de la Vega, los nombró en riguroso orden alfabético por apellido. Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal. Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación. Alfredo del Mazo González, secretario de Energía. Sergio García Ramírez, procurador general de la República. Miguel González Avelar, secretario de Educación Pública. Y el más joven de todos, con apenas 39 años, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto. Hay dos maneras de reorganizar una economía. Una es imponiendo los cambios necesarios. La otra, facilitando que los cambios sucedan en la dirección prevista, en base a acuerdos y mediante la concertación. Este último es el camino que ofrezco. El país llegó el momento en que podía no tener solvencia para pagar la deuda externa y entonces ahí Salinas parecía el artífice en que podía buscar caminos de salida para el país. Digamos que por ahí se fue metiendo, metiendo paulatinamente hasta convertirse en un hombre indispensable en el momento en que llega la transición. En su libro México, un paso difícil a la modernidad, Carlos Salinas relata que el viernes 2 de octubre de 1987 tuvo una reunión de trabajo con el presidente Miguel de la Madrid. Al terminar, le dijo listo, señor presidente y el jefe del ejecutivo le respondió listo para la presidencia, Carlos. Salinas cuenta que experimentó una emoción profunda. El mandatario le dijo enseguida que había conversado con los miembros del PRI y que había una corriente a su favor. Y ahí mismo comenzaron a hablar sobre las disposiciones de seguridad para la campaña. Al despedirse, de la Madrid le indicó que fuera discreto y que estuviera pendiente de la confirmación del partido. Pasaron dos días. en la oficina del presidente había una reunión desde muy temprano con los dirigentes del PRI. El acuerdo era seleccionar a un candidato de unidad. A las 9.15, Carlos Salinas recibió la llamada que confirmaba su precandidatura. Acepto emocionado la adhesión a mi precandidatura a la presidencia de la república, de las organizaciones y de los militantes de mi partido. Si es verdad que las personas poderosas impresionan por su parquedad, ese día Carlos Salinas mostró su poder. Con el mecanismo utilizado en 1987, por primera vez hubo cinco competidores visiblemente derrotados en la carrera por la candidatura. Uno de ellos era Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación que debía operar la elección presidencial. Salinas tenía nuevos opositores, pero los opositores forman parte de la construcción de un personaje mítico. Además, la salida de la corriente democrática había dejado heridas internas, así que el arranque tenía que darse cicatrizándolas. A eso y a conformar su equipo se enfocó el nuevo candidato. Salinas desde 1979 cuando llegó con Miguel de la Madrid a la Secretaría de Programación y Presupuesto tenía un grupo muy interesante de colaboradores. Estaba ya Manuel Camacho, Josep Marí Córdoba Montoya, Rogelio Montemayor que fue muy importante por los contactos en cierto sector progresista medio keynesiano en Estados Unidos y allí mismo él captó a Luis Donaldo Colosio y lo fue entrenando como parte de su equipo. La elección estaba resuelta, la historia llegaba a uno de sus puntos culminantes y se abría una grieta en un sistema político que parecía inamovible. Pero, ¿la conmoción de un pueblo de pie ha servido para que los políticos no piensen en un gobierno sino en un proyecto de nación? La epopeya de México estaba muy lejos de terminar de escribirse. En el siguiente capítulo, poder, servicio. Preferíamos que el sistema siguiera de esa manera para que cualquier culpa, cualquier responsabilidad se la imputáramos nosotros como oposición y el pueblo en general directamente al gobierno. Obviamente dejamos muchos enemigos que sentían que debían de haber sido ahora sí que los agraciados. Algunos han querido decir aquellos que privatizan son neoliberales, aquellos que dicen que hay que tener un mercado eficiente son neoliberales. El macho nunca se asumió como un colaborador de Salinas como lo éramos el resto. Soledad. Solidaridad. Fue a la reestructuración de un nuevo clientelismo y unas nuevas formas de corporativismo que hoy tienen totalmente degradado por ejemplo el sistema de partidos. Los que critican dijeron que solidaridad era más clientelismo. Me da pena pero nunca fueron a visitar un comité. Frustración. Compromiso. El licenciado Colosio por instrucciones del presidente Salinas tenía ya instrucciones para transformar el partido revolucionario institucional en un partido de solidaridad. Los que dicen que si yo le dije a Donaldo que se cambiara el PRI en primer lugar que me digan en qué reunión estuvieron ellos cuando Donaldo y yo platicamos. Odio. Memoria. Para tratar en alguna forma de reivindicar su imagen o de legitimar su poder bueno pues mete a la cárcel a la quina. Debajo de la mesa en lo oscurito en los rincones del poder la jerarquía los actores religiosos seguían teniendo niveles de privilegio. Estereotipo. Ah, contra la verdad.